Amigas y amigos emprendedores, ya estoy en la marca Anifashions, en el pasillo número 6, local 183 y 184. Lo mejor de la muda de vestir, solamente aquí en la marca Anifashions. Una marca muy bien confeccionada, calidad premium. A mí me encanta, y ya saben que me encanta, recomendarles prendas que a mí me gusten. Que me llene la confección, que tengan excelente calidad, que puedas venderlas al doble. Siempre les estoy recomendando marcas que tengan calidad en confección. Vean, aquí hay un hilito. Vean las terminaciones de la marca Anifashions. La presentación, el planchado de la prenda. Los detalles de los pantalones que tienen, súper stretch. Y Orman, padrísimo. Hay variedad de diseños. Este blazercito, también súper lindo. Corte primaveral, que viene siendo el de tres cuartos. Y algo que me encanta de los blazers de esta marca, es que tienen este tipo de corte pinzita. Para que se vea más marcada la parte de la cintura. Y se vea la silueta más delgada. Tienda Anifashions, aquí en Plaza de Ciculiceos. Padrísimos todos los diseños. Blazer, pantalón, shortcito, todo de la mejor calidad. Los shortcitos les van a encantar. Están muy, muy bonitos. Los chalecos, el ribeteado, tipo cartera. Lo puedes llevar así. O así, de ribete. Tipo cartera o de ribete. Muy bien confeccionadas las prendas a detalle. Marca, calidad, premio. De este lado están los shortcitos tipo Zara, padrísimos. El pantalón, en variedad de colores que se vende súper bien. Y siempre vuela aquí en la tienda Anifashions. Vean toda la gama de colores en blazers. En los diferentes estilos. Azul rey, verde, manzana, azul marino, tono palo de rosa, beige, negro. Rojo, magenta. En variedad de diseños en blazer. Y todos muy bien confeccionados con la mejor calidad. Pantalones, en recto. La gama de colores. Padrísima toda la gama de colores aquí en la tienda Anifashions. De este lado los pantalones. Tipo recto. En variedad de colores también. Azul rey, rojo, rosa, azul marino. Variedad de tonos. Y algo que me encanta de esta marca es que manejan tallas. Hasta la talla 36. Chica, mediana, grande y extra grande. Variedad de tallas. Y vienen muy bien confeccionadas las tallas. Vienen bien. Puede ser que haya barco hasta una talla 38. De este lado toda la gama de colores de chalequitos. Los shortsitos que les van a encantar. Con su corte aquí tipo valenciana. Así se le llama. Me encanta este shortsito. Vean las terminaciones, su cinturón. Y para que nuestras amigas se animen. Estos en cuanto los tienes de mayoreo. 155 pesos precio de mayoreo. Créanme que fácilmente este shortsito. Lo pueden vender en 299 pesos. Genera un buen margen de ganancias. Siempre una chica que revende. Gana más que el fabricante, ¿verdad? Tristemente pone la cara de triste. Mira, hijo. Dice sí. Hay en amarillo, en rosa, en verde, en azul, en rojo, en blanco, en beige, magenta, en negro. Una gran gama de colores y variedad de tallas. Chica, mediana y grande, extra grande, ¿no? Este nada más viene chica, mediana y grande. Igual, yo creo que si ya está la extra grande porque estira bastante. La tela tiene bastante stretch. Si ya baja a la talla extra grande. Se quedó mi amigo muy pensativo porque dije que a las chicas emprendedoras le ganan más que al fabricante. Y la verdad es que así es. Vean las terminaciones de este pantalón súper hermoso. Marcani Fashions. Me encanta el pantalón. Pincitas en la parte de atrás para que horne y realce la parte de las compis. Muy bien terminaditos los fribetes. Su cinturón. Nada más para que chequen. Este en cuanto, amigos. ¿187? 185 pesos. Nos pusieron música aquí en la bocina y se oye demasiado fuerte. 185 pesos. Súper precio de mayoreo, la verdad. Un precio súper competitivo. Hay que llegar a muchísimas personas. Nuestras amigas que están viendo este videíto en el momento que sea. Denle reacciones a la marca Anifashions. Para llegar a más personas se lo merece porque tiene excelente calidad en confección. Y muy buenos precios. Estos en 185. Los venden ustedes en 300 pesos. Ahí disponible en rojo, en negro, en beige, café, blanco. Que se me hace súper elegante y muy combinable. El cinturón con terminación en plata. Súper bonito. Y date la desgrueza. Hermosos todos los pantalones de la tienda Anifashions. Les voy a dejar el número de atención al cliente para que los contacten y hagan sus pedidos. Son 100% confiables. Miren aquí parte de los pedidos. Del día de hoy. Que se van a diferentes partes de la República Mexicana. Por la paquetería de Plaza Testigo Itzeo. O por las coordinadoras de viaje. Muchísimos diseños diferentes aquí en la tienda Anifashions. En variedad de colores. Muchísimos colores en su gama. Veamos el punto. Y muy buenos días para nuestras amigas. Que están madrugando viendo estos videitos. Vean todos los videos que les he grabado el día de hoy. Desde las 4 de la mañana. Ya andamos aquí en la plaza. Llevándoles lo mejor de los fabricantes directos. Orgullosamente mexicanos. Para que emprendan y hagan negocios. Algo que distingue a las marcas nacionales. Es que siempre te ofrecen el diseño exclusivo. Este blazer con trencita aquí. No lo vas a encontrar en el otro lado. Solamente en la marca Anifashions. Los estilos padrísimos. Siempre una marca nacional. Marca la diferencia con su calidad de confección. Cada fabricante maneja. Puedes encontrar el mismo estilo en otra tienda. Pero la calidad de confección siempre distingue a una marca. Esta es la marca Anifashions. Y si estás en el pasillo. Pero te ir de aquí de Plaza Testigo Itzeo. Puedes distinguir la tienda por este lugar. Y por la parte superior. Pega con sus pantalones tipo Sara Anifashions. Las esperamos. Tenemos sorpresas próximamente de esta marca.